Ay, Dios mío, una silla tan incómoda como esta. No me pudieron comprar una cosa que valga la pena. No, lo peor, siempre lo peor. Estoy aborrecida de estar en esta silla de ruedas y de tener que soportar a la idiota de mi cuñada. Pero bueno, al parecer este es el proceso para llegar a donde tengo que llegar. Estoy arda de toda esta gente. Pero bueno, esto es por culpa de mi marido. Y él tiene que pagar. Cuñada. Hola. Hola, cuñadita. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Esas piernitas cómo van? Ay, no sé, no las siento. No siento nada. Y me siento muy mal. ¿De verdad? ¿No siente nada? Mire, ni siquiera siente esos pellizcos que le estoy dando. Nada. ¿No? Tengo las piernas totalmente adormecidas. Ay, qué pena, cuñadita. Es una lástima porque usted tan bonita, con ese cuerpazo que tiene, debería, no sé, andar por la calle luciéndolo. Qué lástima que no pueda caminar. ¿Verdad que sí? Sí, es una lástima totalmente. Ojalá que Dios haga un milagrito con usted para que, pues, vuelva a caminar. Y los médicos, ¿qué le dicen? No, que es muy difícil que yo vuelva a caminar. Y la verdad es que yo quisiera que Dios haga un milagro conmigo, pero es que lo veo tan difícil. Dios mío. No, pues. Me hubiese gustado estar como antes, que yo sí pudiera caminar y sí pudiera hacer mis cosas. O sea, si no, depender de usted, que no es tan buena conmigo. Ay, pues, qué lástima, de verdad. Pues nada, como le digo, ojalá que Dios haga un milagro. Yo sí sé que los milagros existen y, pues, nada es imposible. Bueno, pues, entonces yo la dejo porque la verdad es que tengo que hacer unas cuantas cositas. Mira, ¿me puedes hacer un poquito de limón? Es que me pechan los brazos y, ¿sabes? Como tengo que estar llena de esa silla por todos los lados porque no es nada eléctrico. Cuñada, usted me va a perdonar, pero usted sí es antojada porque yo le estoy diciendo que yo voy a salir. No, no te preocupes. Se me quitó la sed y el calor. Nada, lo importante es que mi marido siempre sabe todas las cosas que yo paso en esta casa. Y, pues, yo sé que a él no le va a agradar que yo le diga que su hermano me dejó con una sed terrible por no hacerme el jugo, pero... Tranquila, tranquila. No pasa nada. Ya mismo voy y se lo preparo. No hay necesidad. Permiso. Gracias. Ridícula, no eres su porro. Mi amor, cuéntame, ¿cómo te has sentido el día de hoy? Mal, muy mal. ¿Y por qué? ¿Por qué esa agresividad? Porque mi cuñada es una incompetente. Estoy cansada de que esté aquí de arrimada. Y, pues, no le gusta ayudarme a hacer nada. Cada vez que le pido algo, pues, me pone gestos y cara como si yo le estuviera molestando en mi propia casa. Mi amor, tú tienes que entender que es mi hermana y no tiene ningún otro lugar a dónde irse más que este. Además, tú muy bien sabes que ella por lo menos ayuda aquí en la casa porque trabaja ayudando a la vecina a limpiar en su casa. Así que, ¿cómo tú crees que ella va a tener tiempo de limpiar aquí? O que cuando ella puede, ella lo hace, pero cuando no puede... Nunca puede, nunca puede hacer nada. Y mira la condición en la que yo estoy. Y estoy así, por tu culpa. Por tu culpa, porque solamente tú tienes la culpa de esto que me está pasando a mí. Y ni tú ni ella, pues, sirve para nada. Mira, ¿tú crees que es posible que todo lo que tú consigas sea para medicamentos? Y, pues, para estar dándole cosas a ella que no se merece nada. Porque ella está bastante grande, que se busque un novio, que la saque de aquí. O que se busque un trabajo, no sé, que se ponga a hacer hasta un cursito de inglés. Pero ella no hace absolutamente nada. No sirve para nada. Y tú solamente dices, ah, que es mi hermana. Cesarina, ¿en serio tú me vas a culpar de todo lo que a ti te está pasando? Sí, sí, porque si tú no te hubieses ido ese día, nada de lo que me está pasando hoy me estuviera pasando. Todo esto es tu culpa. Y ni siquiera, ni siquiera recibo un poquito de tu consideración. ¿Qué no? No. ¿Y yo trabajo para ti, Cesarina? ¿Eso no cuenta o no vale? Pero ganas muy poco. Si fueras otro, pues, no sé, buscaras un préstamo al banco y me compraras un terreno. Hasta una silla eléctrica para yo poderme mover mejor. Pero esta porquería este disparate parece que lo compraste, no sé, en una terrería de medio. Apenas me alcanza para comer y comprar tus medicamentos y mira lo que tú estás exigiendo. No todo es medicamentos, Trampis, ni comer. Además, pues... Mira, mira, ya, ya vas, ya vas, ¿sí? Cuando tú te tranquilices, tú me llamas si quieres hablar. Si no, de lo contrario, sigues sola. Bueno, sí, vete. Ni siquiera me gusta hablar contigo. Bien, lo que me... Sala. Jenny, yo te lo dije. Yo lo sabía que esa mujer estaba mintiendo, que simplemente era una fingidora. Que ella sí podía caminar y que no era ninguna invadida. Mira, la vi con estos ojos de que ella sí puede caminar. Simplemente le está mintiendo a mi hermano. La suerte que yo tuve la inteligencia y la grabé. Tengo todo en mi teléfono y se lo voy a enseñar a mi hermano. Ay, Morelli, siempre te lo dije. Siempre te lo dije. Esa mujer lo que quiere es acabar con tu hermano para quedarse con su dinero, por Dios. Esa mujer es tan descarada, Jenny, que yo fui a donde ella estaba y la pellizqué la pierna. Y ¿sabes qué me dijo? Que no sentía nada, que ella no podía sentir nada. Tú puedes creer eso. Y yo viéndola que ella sí podía caminar. Y no que según ella, los doctores le habían dicho de que jamás en la vida iba a poder caminar. O sea, tú puedes creer eso. Una descarada. Una descarada. ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer? Coger una espina y puñarla bien duro a ver si ahí ella no va a sentir. Eso era lo que yo tenía que hacer. No, no, no. Del corazón de esta mujer, nadie. Pero ¿sabes qué? Ella no se va a salvar de esta. Porque inmediatamente llegue mi hermano de trabajar. Yo le voy a enseñar el video. Para que se dé cuenta con sus propios ojos que es una falsa. Mira, yo me preocupa mucho. La suerte fue que tú pudiste grabar ese video. Porque tu hermano está cegado. Está totalmente cegado. Está loco por esa mujer. Yo de verdad que no entiendo, Jenny. Mira, él no escucha. Él no ve razones. No entiende. Él está manipulado totalmente por ella. Todo lo que ella le dice se lo cree. Pero amiga... Y mira que yo se lo he dicho de que esa mujer no vale la pena. No hay forma. Así no. Así no porque él no va a entender. Él la quiere demasiado. Lo que hiciste sí está bien hecho. Ahora, cuando tú le muestres ese video, él no va a poder negarse a creerte. Y gracias al cielo que lo hiciste. Porque si no, pobrecito. No, no, no. De verdad. Pero mira. Ya son las 12. Mi hermano tiene que estar al llegar. Porque él siempre viene a esta hora a comer. Inmediatamente llegue. Le voy a enseñar ese video. Porque eso no se puede quedar así. Yo tengo que abrirle los ojos a mi hermano. Porque esa mujer simplemente le quiere quitar todo su dinero. Se está aprovechando totalmente de él. Y yo no lo puedo permitir. Claro que sí, amiga. Tengo entendido que hasta de ti se está aprovechando. Porque te tiene hasta de chacha. Tú lo dices y no lo sabes. Siempre está pidiéndome todo. Que si quiere agua. Que si le lleve jugo. Me tiene harta. De verdad que sí. Cuando ella te pide el agua, tú vas y se la busca. Y se la echa encima. Eso es lo que tiene que hacer. Defiéndete. Mira, de verdad. Me gustaría tener las agallas que tú tienes. Pero ya mi hermano está al llegar. Y te prometo que esto no se va a quedar así. Yo me voy a encargar. Bueno, amiga, yo tengo que hacer unas cuantas cositas. Así que ya me voy. Pero muchísimas gracias por escucharme. Tú sabes que siempre estoy aquí para ti. Suerte. Te deseo lo mejor. Gracias. Dios mío. Pero ¿cómo puede haber ser humano de esta forma? Esta mujer está loca definitivamente. A ver, hermana. Cuéntame que necesitas dinero o algo. No, hermano, nada de eso. Yo lo único que necesito es hablar contigo de algo muy importante. Necesito saber, Ranfis, que tú me digas. ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiendo de que te sigan viendo la cara de su hijo o la esposita esa que tienes? Mira, en primer lugar no entiendo de qué me estás hablando. Y guarda respeto a esa mi esposa, ¿sí? No le llames esposita. Esa mujer no se merece respeto, Ranfis. Porque ella ni siquiera te lo guarda a ti. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque te está viendo la cara de s***ido. Eres un tonto que no te das cuenta. Que es una fingidora. Es una falsante. Te está mintiendo en tu cara, Ranfis. Oh, Dios. Diciéndote que está in***ta cuando claramente no es así. ¿De qué tú me estás hablando, Morilia? ¿Acaso ahora tú eres terapeuta? No, no soy terapeuta, hermano. Pero lo que sí sé es lo que te estoy diciendo. Y tengo pruebas de lo que te estoy diciendo. A ver, tus pruebas entonces. Porque yo soy más que seguro de que mi esposa no puede caminar. Entonces, explícame quién es esa, Ranfis. ¿Quién es esa IKEA separada? Te lo estoy diciendo. Yo no puedo creer que esto sea real. Claro que es real. Yo misma la vi con mis propios ojos. Ese video fue hoy. ¿Todo este tiempo ella me ha estado mintiendo? Todo este tiempo. Y eres el único tonto que no te has dado cuenta. Porque yo ya tenía mis sospechas. Lo único es que no había tenido la oportunidad de grabarla y verla. Pero hoy la vi y grabé ese video para ti. Porque sé perfectamente que si no te muestro pruebas, tú no me vas a creer porque estás cegado y totalmente manipulado por ella. Mira, hermanito, yo no quería decirte esto. Porque sé que vas a sufrir mucho, pero tú tenías derecho a saber la verdad. Y yo no sé qué vas a hacer, pero algo tienes que hacer porque eso no se puede quedar así. Tranquila, tranquila, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados y yo sé qué voy a hacer. Y muchísimas gracias, hermana, por quitarme esa venda de los ojos. De nada, eres mi hermano y te aprecio mucho. Mira, yo voy a salir de la casa y te voy a dejar aquí tranquilo para que tú veas cómo hablas con ella y cómo resuelves esto. Pero por favor, haz algo, ¿sí? Sí, sí, está bien. A ver, nos vemos. Mi amor, un milagro. ¿Viste? Un milagro, ¿no? Un milagro, sí, ¿verdad? Guau. Sí, un milagro. Serena, ya párate. Que me pare, ¿cómo me vas a pedir que me pare si yo no me puedo parar? La verdad es que se me... ¡Por tu culpa! ¡Cesarina, párate de la silla! ¿Por qué me vas a decir? Ya no sigas con tu s*** mentira. Ya aparte de ahí, sé que no estás ni m*** de nada. Mi amor. ¡Que te pares de la asquerosa silla de anudas! Pero era una sorpresa. Que te estaba preparando para el edad de tu cumpleaños. Ah, ¿sí? Sí, mira. ¿Sério? Puedo caminar y, pues, ya puedo dar unos pasitos agarraditas. Mira, no me pongas la mano. No puedo creer que todo este tiempo tú me estás... Has estado mintiendo. Mi amor, ¿cómo vas a decir eso? Yo jamás te he mentido. Simplemente te preparo una sorpresa para que veas que los medicamentos sí están funcionando. Mira, Cesarina, de verdad que... ¡Ay! ¡Ay, no me muevas así, mi amor! Te voy a poner la mano porque eres una mujer. Pero mira. Yo no puedo creer que todo este tiempo yo trabajando para ti... Tú me pagues de esta manera. ¡Ay, bueno! Además, esa fue tu culpa. Lo que pasó, ese accidente fue tu culpa. Mi culpa. Además, yo estoy bastante cansada de tu hermana y de todas las cosas de esta casa. Estoy cansada de vivir en la miseria. Porque yo pensé que cuando me casara contigo, pues, si vas a ser una mujer de alto valor. Y al final lo que estoy pasando es trabajo en esta... porquería de casa. Pues, mejor. Así te largas tú de mi casa y yo descanso de mis gastos contigo. ¡Ay, qué malagradecido! ¿Malagradecido? ¿Quieres que me vaya después de todo lo que pasé por tu culpa? Pues sí, eso es lo que vas a hacer. Y ni se te ocurre entrar a mi casa a buscar tu supuesta ropa, porque todo eso que tienes, yo fui quien te lo compró. Así que ya... ¡Lárgate! ¿Y me vas a dejar ir sin mi ropa y sin mis cosas y sin nada? Pues ya que tú no has comprado nada de eso, yo me la llevo porque es mía. Así que vete. No sé, la dono o la regalo o hago algo con ella. Pero tú no te la vas a llevar. Así que lágate de mi casa. Siempre pensé que tú eras un... de hambre, un malagradecido, un poco hombre. No sé qué cosa. ¿Quieres? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. CC por Antarctica Films Argentina